Tiene menos de 40 años, está soltero, está soltero. Rey Enigma nació como un personaje cuyo requisito principal era mantener el anonimato pero, ¿por qué alguien que quiere mantener su identidad en secreto iba a dedicarse a regalarnos, continuamente, toda una serie de pistas que pusiesen esa identidad secreta en riesgo? Solo son 6 personas la que conocen mi identidad real, mi entorno familiar. ¿Y por qué alguien soltero y de su edad iba a llamar a sus padres para contarles que va a convertirse en Rey Enigma? A no ser que cuando habla de su entorno familiar se refiera a su mujer y a sus hijos, los cuales obviamente deberían saberlo ya que, al estar viviendo con él, sería imposible ocultárselo. Por tanto, no sería soltero. Tu compañera durante las actuaciones María Rodrigo ¿sabe quién eres? ¡No! Actualmente solo son 6 personas la que conocen mi identidad real, mi entorno familiar y mi ayudante. Entonces, su ayudante es una de las 6 personas que conoce su identidad. ¿O no lo es? Rey Enigma es un misterioso maestro del ajedrez que vimos ayer en Pamplona. Muchas veces tengo que poner excusas por las que no voy a los planes. Por ejemplo, mis amigos no saben que estoy aquí en Pamplona. Poco más se sabe de este personaje que estos días se ha estado paseando por las calles de Pamplona retando a cualquier persona que quisiera ganarle. Así pues, para poder comprender quién es realmente este enmascarado, vamos a tener que olvidarnos de todas las pistas falsas con las que durante todo este tiempo, el propio Rey Enigma, nos ha estado confundiendo. Tenemos aquí a Roy Reinaldo, que muchos de vosotros ya sabéis que es un maestro internacional. Roy Reinaldo Castiñeda nació en 1980, es padre de familia, informático de profesión, 7 veces campeón de España de ajedrez, 1 a nivel individual y 6 por clubes, y vive ahora una fase plena tanto personal como profesional. El número 2 del mundo, Ikaru Nakamura, ya comentó en una ocasión que el nivel de juego de Rey Enigma no parecía ser el de un gran maestro, aunque tampoco sería un nivel muy inferior. Este dato coincidiría plenamente con el nivel de Roy Reinaldo, ya que Roy tiene dos normas de maestro internacional y 2.490 de elo. Pasemos ahora a analizar el físico, ya que en este aspecto coincidirían al 100%. Cabello es un ejercicio muy corto que no abultaría prácticamente nada al ponerse la máscara y misma mandíbula, nariz, estatura y complexión física. Pero, por si todavía nos queda alguna duda, escuchemos hablar a Roy. Por supuesto la ajedrez ayuda mucho a memoria, de hecho casualmente me acabo de recordar el fin de semana pasado jugué un campeonato con mis críos y les dije, como ejercicio, la semana que viene me tenéis que reproducir las partidas que habéis jugado, sin apuntarlas y se volvían locos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo yo ya llevo muchos años jugando y eso lo hago sin ningún problema, y ellos lo terminarán haciendo sin ningún problema. Es obvio que, al igual que Rey Enigma, Roy Reinaldo tiene una manera de expresarse bastante carismática y extrovertida, lo cual sería algo clave en su vida ya que ese carácter carismático es el que le permite, año tras año organizar, no solo un torneo internacional que cuenta con la presencia de grandes maestros, sino también torneos para los más pequeños. Pues ya ha organizado más de un centenar, alguno con medio millar de competidores. Y también ha probado con partidas simultáneas, teatro de ajedrez y torneos benéficos. Gracias. 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 Roy Reinaldo. Muchas son las coincidencias que hemos enumerado ya, pero a todas ellas habría que añadirle también la vocación por la enseñanza del ajedrez. Ya que Roy Reinaldo, es entrenador de primeros espadas en la Federación Navarra y uno de los autores de un proyecto educativo denominado Los Siete Colores del Ajedrez, dirigido a formar docentes para impartir clases de ajedrez en los colegios. Y por si fuera poco, también tiene el título de entrenador de la Federación Internacional y ha sido uno de los artífices de los éxitos de David Lariño, uno de los niños prodigio del ajedrez gallego y gran maestro en la actualidad. Y también ha dirigido, entre otros, los pasos de Sabrina Vega, la mejor jugadora española de todos los tiempos. Pero de igual modo, se ha paseado con su tablero por un buen número de colegios para guiar en sus primeros pasos a los más pequeños. En ajedrez sale en la tele, sale en las películas, en los anuncios, en todas partes. Hay analogías de fútbol y ajedrez, sale por todas partes pero no sabemos ni organizarnos un poquito para poder potenciar la ajedrez de forma serie. Pero he querido dejar para el final el detalle que, a mi personalmente, me resulta más irónico de todos. Y es que, aparte de todo lo ya mencionado, Rey Enigma y Roy Reinaldo también se parecen mucho en el nombre. Pues el nombre Roy suena muy parecido a la palabra rey. Pero es que además, si nos fijamos en el apellido Reinaldo resulta que no solamente sus tres primeras letras forman la palabra rey, sino que el apellido completo, con la única excepción de la letra L, formaría la palabra reinado. Igualmente, quiero aclarar el motivo por el que he creído oportuno subir este video sin los memes y bromas habituales. Yo subí hace solo un mes un primer video sobre Rey Enigma a modo de broma en el cual explicaba una serie de teorías locas sobre su posible identidad. Viendo que a algunos les había hecho gracia decidí subir un segundo video, y después un tercero. El caso es que la bola se hizo tan grande que no paraban de llegarme comentarios proponiéndome todo tipo de nombres de ajedrecistas, hasta que en uno de esos comentarios me propusisteis que hablase de Roy Reinaldo, y en cuanto investigué un poco sobre él, tuve la sensación de que aquí se acababa la broma, ya que en esta ocasión, había topado con el auténtico Rey Enigma. Es por eso que he pensado que las bromas de los videos anteriores, esta vez, no procedían. Y ya para terminar, quiero añadir que en contra de lo que muchos piensan, yo creo que Rey Enigma es un personaje cuyo misterio debe tener un principio y un final, y estoy seguro de que cuando Rey Enigma llegue a mostrar su identidad, esto no va a suponer un problema ni para él ni para la labor que hace, ya que otras veces han habido casos de enmascarados que han terminado mostrando su cara y, después de mostrarla, su éxito ha continuado en aumento. Por tanto, con o sin máscara Roy Reinaldo va a seguir siendo el rey. Comienza un nuevo ciclo, termina el reinado de Enigma y comienza el de Roy Reinaldo. Gracias. 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 Gracias.